Es la primera cerveza que me tomo en Estados Unidos siendo legal mayor de edad. ¿Me puedes pedir mi identificación, por favor? Felicidades, sí, claro. Gracias, te la enseño. Que nos vemos a cuento bien, porque... Después de un año de no salir, ayer fue la primera vez que... Estoy aquí con Carlos, en este nuevo super, que... Déjenme les enseño. Por ejemplo, no voy a agarrar unos pop-tarts. Los metes al carrito, y te salen tus pop-tarts. Y en cuanto te sales de la tienda, te lo cobra. ¿Viste que me voy a comer ahorita? Y ya me lo cobra. Y me actualiza el precio. Y lo más cool es que ya tienes tus cosas. Técnicamente esto debería estar en bolsa. Pero pasas por aquí, y listo. Ya pagaste. No había visto videos al respecto, pero... Está muy loco. Verlo en persona. Está padrísimo. Es en el super de Amazon, por cierto. Muchos me preguntaron. Se llama Amazon Fresh. Aún es una, una, una. coming para atrás... ... De la numel de nuevo.